Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Queremos comenzar este encuentro con un recuerdo, un recuerdo para las víctimas, sus familiares y en general los vecinos de Londo, los damnificados por un terremoto que sacudió la tierra ayer aproximadamente a esta hora de la tarde. Por ello, comenzamos esta velada de hoy con un minuto de silencio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A una de las mentes más lúcidas y también más sinceras de nuestro tiempo. Afortunados también porque esta noche podemos reunirnos igualmente en torno a la música y a la poesía. Afortunados porque somos muchos, cada vez más, los que en un mundo mediático, rápido, conformista, elegimos detenernos a pensar y a disfrutar de esto que nos reúne hoy, del arte. Y desde luego no hay más que ver cómo está hoy este Auditorio Manuel de Falla para entender de qué estamos hablando. Afortunados, además, claro que sí, hay que decirlo porque somos una de esas 1.200 personas que han llegado a tiempo para conseguir su invitación y poder tener una butaca reservada hoy aquí, en este Auditorio Manuel de Falla, cuando perfectamente podríamos llenar por el número de solicitudes recibidas un aforo del doble de la capacidad que tiene este Auditorio hoy aquí. Entonces, por todo esto, a los que nos gusta soñar, cada vez nos parece mucho más cercano un día en el que seamos capaces de llenar un palacio de deportes, un estadio en torno a la poesía, como cada año demuestra una y otra vez este Festival Internacional de Poesía Ciudad de Granada. Por este festival, por el premio que lleva el nombre de esta ciudad y por el premio que lleva el nombre de Federico García Lorca, por el propio poeta, por todos los que Granada ha dado y da, y también por la inspiración que ha supuesto Granada para creadores de todo el mundo y por todas las razones que ahora mismo el alcalde de Granada nos va a recordar, Granada bien merece ser capital mundial de la poesía. Así que este es el manifiesto de apoyo a la candidatura presentada ante la UNESCO para que Granada sea declarada capital mundial de la poesía. Un manifiesto al que pone voz esta tarde el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, cuando usted quiera. Manifiesto, Granada, capital mundial de la poesía. La ciudad de Granada lleva pegada a su nombre la poesía escrita con mayúsculas. Y si son muchos los títulos que la adornan, el de Ciudad Poética, el de la capital mundial de la poesía, es sin duda uno de los que nadie le niega al oír su nombre en cualquier lugar del mundo. Asociados a la ciudad, resuenan sin duda dos nombres que de inmediato acuden a la imaginación de quienes oyen pronunciar el nombre de Granada, la Alhambra y Federico García Lorca. Entre los muros de la primera son muchos los ejemplos de versos creados por los poetas de la corte. Además, el monumento es en sí mismo un libro inabarcable, un poema tan eterno como extenso. Federico García Lorca nació en 1898. Supo destilar en su obra toda la herencia granadina, del esplendor musulmán al Sacromonte, de la vega de su verano en la huerta de San Vicente, a sus conversaciones con Manuel de Falla, del cante a los paseos por Alhambra. También en Granada encontró la muerte de la que tal vez presintió sentirse a salvo en su ciudad. Pero Granada no se ha conformado con estas rentas literarias. Y a lo largo del tiempo han surgido importantes autores que siguen construyendo una ciudad eminentemente poética. Pero la literatura es también un lugar en el que vivir. Cada mes de mayo, Granada respira poesía de una forma más grande, si cabe, con la entrega del Premio Federico García Lorca, así como con el Festival Internacional de Poesía. Que en sus ocho años de ediciones han contado con los más sobresalientes autores del panorama internacional y se ha convertido en uno de los eventos literarios más importantes del planeta. Por Granada han pasado los más importantes poetas de todo el mundo. Le han dedicado poemas y se han maravillado con ellas. Sin duda alguna, la ciudad forma parte del imaginario colectivo cuando se piensa en la belleza. Por todo esto, los granadinos y los amantes de la literatura aspiramos a que Granada sea reconocida como capital mundial de la poesía. Muchas gracias. El anuncio del Premio Nobel de Literatura 2010 supuso un estallido de alegría para todos los países que compartimos esta maravillosa lengua, el español. El peruano Mario Vargas Llosa, muchas veces presente en las quinielas, era distinguido por la Academia Sueca. Quienes habían viajado por su literatura ya sabían perfectamente por qué. Obras que ya son clásicos llevan su firma, como La ciudad y los perros, Conversación en la catedral, Pantaleón y las visitadoras, La tía Julia y el escribidor y otras muchas novelas. Suyo son también innumerables premios y distinciones, como El príncipe de Asturias de las letras, El premio Cervantes o El premio nacional de novela de Perú. Su último libro hasta el momento es El sueño del celta. Con él va a charlar esta tarde el escritor madrileño Benjamín Prado. Prado cultiva la poesía, la novela, el ensayo y el relato breve. Hasta escribe canciones con Joaquín Sabina. Estrechamente relacionado con el Festival de Poesía de Granada, él será esta tarde quien provoque para todos nosotros a Mario Vargas Llosa. Afortunados somos, lo decíamos al empezar. Benjamín Prado, Mario Vargas Llosa. Aplausos. 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 Bueno, Mario. Buenas tardes. Hola, Benjamín. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Yo creo que este aplauso demuestra lo que se te quiere en España. De lo cual yo creo que debes ser bastante consciente, ¿verdad? Cuando te dieron el premio Nobel, la verdad es que yo pocas veces me ha parecido sentir una alegría tan unánime por parte de personas de gustos muy distintos, literarios y de toda clase, como en tu caso. No sé si lo has visto, lo has percibido, lo has sentido. Lo he sentido. El amor de los españoles, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Una de las cosas más bonitas del premio ha sido toda la amistad, el cariño que se ha volcado sobre mí con ese reconocimiento. Ha sido una experiencia sumamente grata, sumamente estimulante, por supuesto. Creo que es algo que enriquece extraordinariamente el premio. Y efectivamente, sobre todo aquí en España, la amistad, el cariño ha sido enorme. Oye, María, aunque tú eres un narrador extraordinario, tus pinitos en la poesía los has hecho pocos. El último, un poema que yo he tenido el gusto de publicarte en la revista que intento dirigir más o menos bien, que es Cuadernos Hispanoamericanos, un poema sobre Constantino Gavacis. Pero lo que sí hay en muchos de tus libros, en muchas de tus novelas, es que salen poetas. Salen muchos poetas y casi todos son poetas frustrados. Casi todos son poetas que tienen que abandonar la poesía para dedicarse a otra cosa. Por ejemplo, en La ciudad y los perros hay un alumno al que se apoda el poeta, de hecho. Se dedica a escribir novelitas y cartas medianamente pornográficas para sus compañeros. Pero también se sabe defender con las palabras de sus rivales. Cuando uno que se llama el negro vallano le provoca así, poniéndose la mano en la bragueta, él le contesta, el pipí donde vallano tiene la mano parece un maní. No se puede decir que sea gran poesía, ¿no? Velaz. Y aparece en La Casa Verde también, hay alguien que utiliza poemas para intentar conquistar a las mujeres de Piura, creo. Incluso en ¿Quién mató a Palomino Molero? Hay un momento en que un personaje se cruza con un poeta que dice que va con monóculo y paseando una cabra con una correa. Bueno, te tengo que preguntar después de todo esto, ¿para qué sirve la poesía? Bueno, dicen que en todo prosista hay un poeta frustrado. Que en realidad el sueño de todo novelista, ensayista, dramaturgo, es haber sido un poeta y la gran frustración de no haberlo sido. Y probablemente es cierto, creo que todo el mundo está de acuerdo en que el género literario supremo, excelso, en el que se puede alcanzar un tipo de perfección que es inalcanzable en cualquier otro género es la poesía. No solo es el género literario más antiguo, es también aquel en el que la lengua de pronto no se transforma mágicamente en algo mucho más rico, más esplendoroso. Yo creo que toda vocación literaria, además, comienza siempre por la poesía, que nadie comienza siendo un prosista, un cuentista, un novelista. Creo que el primer brote de la vocación se vuelca siempre hacia la poesía. Así que en eso, pues, yo no he sido una excepción a la regla, ni muchísimo menos. Creo que también escribí, comencé escribiendo poesía. Y creo que también entre mis primeras lecturas figuró la poesía. Ahora, en mi caso ocurrió una cosa curiosa, el descubrimiento de la poesía vino acompañado de una prohibición. Por lo menos en mi memoria, ese es mi recuerdo más lejano asociado a la poesía. Mi mamá, en Cochabamba, Bolivia, que era buena lectora, tenía en su velador un libro de Pablo Neruda, Los famosos 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y a mí me había prohibido leerlos. Lo que hizo, claro, que ese libro tuviera una atracción irresistible y que yo los leyera escondidas. Y yo sabía que se asociaba, pues, a algo pecaminoso, pero no entendía muy bien qué. Y recuerdo clarísimo que en el primer poema de los 20 poemas de amor, había unos versos que a mí me desasosegaban tremendamente porque no los entendía y porque estaba seguro que tenían que ver con el pecado. Y eran estos. Mi cuerpo del abriego salvaje te socava y hace saltar al hijo del fondo de la tierra. A mí esos versos me ponían sumamente nervioso. No entendía exactamente qué era eso de mi cuerpo del abriego salvaje te socava, pero clarísimamente insinuaban que había algún pecado de por medio. O sea que mi relación con la poesía comienza con la idea de la prohibición, de la transgresión y del pecado. El verbo socavar siempre ha sido muy ambiguo. Siempre has hablado como narrador, y creo seguramente a los dos maestros que citas como esenciales para ti, seguramente son William Follner y Flaubert. Flaubert, sí. De William Follner, en tu libro El viaje a la ficción, llegas a decir que sin él no hubiera existido novela en América. Y a Flaubert le dedicaste la orgía perpetua, un libro completo, a analizar la obra de Flaubert y Madame Bovary en concreto. Si hubiera sido poeta, ¿qué dos poetas habrían ocupado el lugar? ¿Quién estarían ocupando el sitio de Flaubert y de Follner? Bueno, probablemente Neruda sería uno de ellos. Yo leía a Neruda en mi juventud con un extraordinario entusiasmo, con una inmensa admiración. Me gustaba todo de Neruda, me gustaba el poeta juvenil, romántico, pero después el poeta épico también, el poeta surrealista de residencia en la tierra, fue uno de mis poetas de cabecera. Y después he leído mucho poesía, la poesía siempre me ha fascinado. Hay poetas sobre los que he vuelto muchísimas veces. No sé, aparte de Neruda, si tuviera que citar otro poeta, pues no sé, tantos poetas. Góngora, tal vez. Góngora es un poeta... Siempre he vuelto a Góngora muchas veces. Siempre me parece un poeta más rico, más original, más profundo en cada lectura. Y al mismo tiempo me parece el poeta que encarna mejor todo lo que tiene la poesía de misterio, de contacto con una zona muy secreta, profunda de la vida, de la experiencia. Incluso me parece que es uno de esos poetas que puede ser leído con lecturas tan distintas, tan contradictorias. Y hay una época de mi vida en que Góngora fue para mí casi una tabla de salvación. Y fue una época que yo hice política, que fui candidato. Fue un periodo en que estuve completamente absorbido por la actividad política. Y uno de los grandes sacrificios que significó para mí esa experiencia fue que no tenía tiempo para escribir, pero ni siquiera para leer. Y yo creo que a mí me salvó el que conseguí organizarme para en las mañanas levantarme muy temprano, muy temprano y poder dedicar un momentito, aunque fueran 15, 20 minutos, a leer. Y lo único que leí todo ese tiempo fue a Góngora. Y era realmente maravilloso poder 15 minutos, 20 minutos, sumergirme en ese mundo de absoluta perfección, de absoluta belleza, totalmente en entredicho con el mundo, que era para mí el resto del día, entrar en esa cosa, bueno, terriblemente humana, pero también terriblemente violenta y cruel que puede ser la política, sobre todo en las circunstancias en que yo hice política. Creo que en esa época yo sentí por Góngora una no solo extraordinaria admiración, sino una gratitud, porque gracias a él mantuve viva lo que yo quiero más, que es mi vocación de escritor. Y en otra de tus novelas, en Conversación en la Catedral, también hay un personaje que es Zabalita, uno de los protagonistas, que una vez más tiene que renunciar a su vocación de poeta, porque se mete ni más ni menos que a periodista. Y hay un compañero que lo quiere y le dice, ¿qué haces? Estás loco. El periodismo es la tumba de la poesía. Tú has escrito muchos artículos, periodistas. Bueno, y he sido periodista toda mi vida, en realidad. Has sido periodista toda tu vida. Incluso es posible que en tu última novela, En el sueño del celta, ¿habría sido igual o habría asistido sin los viajes que hiciste para hacer reportajes al Congo? ¿O qué parte le debe la novela a la información? Bueno, creo que en casi todo lo que he escrito el periodismo me ha servido mucho. Muchas veces han sido experiencias que viví gracias al periodismo la materia prima de las novelas o de obras de teatro que he escrito. Pero además, en el caso de mi última novela, hay episodios, hay capítulos que están escritos en forma de reportajes. Son reportajes ficticios, son reportajes inventados, pero la forma, la técnica, viene de la experiencia periodística. Ahora, hay, digamos, me parece un parentesco, desde luego, entre el periodismo y la literatura, pero hay también peligros en esa cercanía. El periodista utiliza el lenguaje de una manera funcional, fundamentalmente para transmitir informaciones, opiniones. Entonces, el lenguaje tiene que ser un vehículo, ¿no?, un transmisor. Y cuando tú haces literatura, el lenguaje no puede ser solo un medio, tiene que ser también un fin en sí mismo. Tú tienes que, dentro de ese mar, que es el lenguaje, encontrar un estilo, algo que distinga las palabras que usas, las frases que tú usas, para que la historia que cuentes tenga una originalidad. Por otra parte, el periodismo, si se practica diariamente como una profesión, hace que adoptes lugares comunes, clichés, un tipo de lenguaje muerto que es peligrosísimo en el caso de la literatura. Pero, bueno, ha habido muchos casos de grandes escritores que además reconocen su deuda desde el punto de vista incluso formal, estilístico, con el periodismo. Hemingway, por ejemplo, ¿no? Dice, Hemingway decía que en el primer periódico donde trabajó, cuando era muy jovencito, en Missouri, había un cartelito puesto por el director del periódico dando instrucciones a los escritores, cómo debían presentar la noticia. Y hablaba que él aprendió, digamos, la importancia de la precisión, de la exactitud, de la transparencia, del lenguaje, trabajando como periodista en esa redacción donde el director exigía de sus redactores esas características, incluso en los sueltos, ¿no?, que escribían. Y el periodismo de opinión, que es el que tú practicas, por ejemplo, ahora aquí en España todas las semanas en el diario El País, casi se está convirtiendo en un oficio de riesgo porque opinar es difícil, ¿no? Hay demasiadas corrientes de opinión, hay demasiados pensamientos de corrección política y demás. Casi se va quedando la opinión en el periodismo como una especie de islote esencial, ¿no? Ahora que ya las noticias las conocemos a las nueve de la mañana porque te llegan al teléfono, a la radio, a los canales de la tele, quizás el periodismo de opinión, que era un adorno, lo que se está convirtiendo en la esencia de los periódicos. Mira, para mí el periodismo de opinión, el periodismo es una manera de tener un puente entre el escritorio donde trabajo, donde paso la mayor parte del tiempo, y la vida de la calle, la historia que se va haciendo día a día. Nunca me gustó la idea del escritor encerrado en un cuarto de corcho, sumido en su mundo de fantasía, desconectado, digamos, de la vida circundante. No, creo que en eso, aunque en muchas cosas me he apartado de Sartre, que fue uno de mis mentores cuando era joven, en ese aspecto todavía sigo siendo sartreano. La literatura tiene que estar en contacto con la vida del día a día, tiene que, de alguna manera, reflejarla, embeberse con ella. El escritor tiene que, digamos, aislarse, pero solo luego de haberse sumergido en lo que está ocurriendo a su alrededor. Para mí la literatura es, desde luego, mi pasión, mi vocación, pero no me gustaría que mi vida fuera solo la literatura desconectada de todo lo que ocurre, digamos, más allá de mi escritorio. Y para mí eso es el periodismo. Por eso lo hago, es una manera de mantenerme, digamos, en contacto con lo que está ocurriendo. Ahora, el periodismo de opinión, pues, tiene riesgos, puedes equivocarte, muchas veces te equivocas, pero al mismo tiempo también es una manera de participar, ¿no es cierto?, en el debate público, algo que yo creo que, bueno, debería formar parte de la vida de un escritor, no de una manera obligatoria. Hay escritores que no les interesa para nada ese debate público, pero yo creo que, en mi caso, no podría no participar y que si no participara, de alguna manera se empobrecería mucho la experiencia a partir de la cual escribo, ¿no? Es que opinar genera también enemistades. Cuando publicaste La ciudad y los perros, los oficiales del colegio Leóncio Prado, donde está situada, lo quemaron el libro, acusándolo de todas las irreverencias. Lo quemaron, pero no lo prohibieron. Es una cosa curiosa porque si lo hubieran quemado y lo hubieran prohibido, sí, la sanción hubiera sido muy severa, pero al quemarlo y no prohibirlo, lo convirtieron en un best-seller. Y a mí siempre me han quedado las dudas de si el éxito que tuvo la novela se debe a la novela misma o a la colaboración imprevista de los militares. ¿También hubo algunos generales que te acusaron de algunas cosas cuando salió la novela, si no recuerdo mal? Un general que tenía fama de ser un general intelectual, un general culto. Me acusó de haber escrito ese libro probablemente pagado por el Ecuador para desmoralizar al ejército peruano. Pero después de ganar el premio Nobel me rindieron un homenaje los militares en el Colegio Militar de Anzio Prado, o sea que me han perdonado ese pecado de poco patriotismo. Ahora, 50 años más tarde has ido a la Feria del Libro de Buenos Aires y otros escritores también han querido protestar por no estar de acuerdo con tus opiniones. Han pasado 50 años pero parece que en algunas cosas no hemos cambiado mucho. ¿Por qué no ponemos en todos los colegios esa frase maravillosa de Voltaire me repugnan sus ideas o no las comparto pero daría mi vida por defender su derecho a expresarlas? Hombre, si esa filosofía hubiera arraigado en América Latina, América Latina sería algo muy distinto de lo que es. desgraciadamente entre nosotros todavía aunque hay progresos considerables también en ese campo pero todavía la tradición de la intolerancia de las verdades absolutas del fanatismo todavía se mantiene viva en muchas partes y es creo uno de los grandes obstáculos para que en América Latina la cultura democrática eche raíces profundas. Aunque creo que hay que reconocer que comparado con el pasado el presente es bastante mejor en ese campo. Si yo pienso lo que ocurría en América Latina cuando yo era joven estudiante universitario donde prácticamente de un extremo a otro América Latina había dictaduras hay que reconocer que ha habido un progreso considerable. Oscar Wilde le preguntaron una vez por qué bebía y él contestó yo bebo para hacer más interesantes a los demás y tú en la verdad de las mentiras si no recuerdo mal dices que uno escribe para que los lectores puedan tener las vidas que no se resignan a no tener. Yo creo que para eso leemos para eso escribimos creo que es la que es la gran función de la literatura ¿no? hacernos vivir aquello que en la vida real no podemos vivir. Nosotros estamos hechos de esa condición que es un poco trágica ¿no? Tenemos una sola vida pero tenemos la imaginación y los deseos para querer vivir muchas otras vidas aparte de aquella solita pobrecita que tenemos. y entonces yo creo que la ficción y su expresión excelsa que es la la literatura la hemos inventado para eso para poder vivir aunque sea de una manera vicaria a través del del hechizo de la magia de la ficción esas otras vidas que la vida real no nos permite y creo que es lo que pasa cuando leemos un gran libro o vemos una obra de teatro maravillosa de alguna manera incorporamos a nuestra vida experiencias que jamás hubiéramos podido vivir en la realidad y que sin embargo en la en esa vida mágica de la de la lectura son nuestras salimos del presente somos Pierre Vesukov somos el Quijote somos el mulato Joey Christmas somos Madame Bovary y cuando salimos de esa experiencia de alguna manera nuestra vida se ha enriquecido con experiencias que hemos vivido gracias a la literatura creo que es la gran función de la de la literatura y por eso creo que la literatura pues es inmortal también nos mejora tú crees yo tengo la teoría de que si un día tienen que operarme de un riñón que me opere un cirujano que haya leído a Flaubert mejor que uno que no pero que no te hagan la operación que hace el cirujano de Madame Bovary que lo deja cojo al pobre Justine lo deja cojo con el pie destrozado o sea uno que haya leído a Flaubert pero que no se lo haya tomado muy en serio en ese caso en otra de tus novelas creo que es en conversación en la catedral la ves con una cita de Balzac una cita de Balzac que dice que la novela es la historia privada de las naciones sigues pensando eso o ahora la historia privada de las naciones es la economía yo creo que es exacto yo creo que es una cita maravillosa es la que puso él cuando se hizo la primera edición de la comedia humana que la novela es la historia privada de las naciones a mí me parece una frase muy exacta creo que la novela nos cuenta esa historia que los historiadores no pueden contarnos porque no hay documentos para testiguar que esa vida existió porque la novela cuenta no la vida que vivimos sino la vida que inventamos porque no pudimos vivirla la novela de alguna manera es el testimonio de esas carencias que nos llevan a inventar añadir a la vida una dimensión nueva y eso no se puede documentar eso está en un digamos territorio que es indeleble que es el de la el de la ficción creo que no inventamos historias gratuitamente creo que las inventamos con mucha libertad pero a partir de ciertas necesidades porque necesitamos vivir ciertas cosas y entonces por una parte creo que la novela es un testimonio maravilloso de las carencias de toda sociedad la demostración de que el mundo está mal hecho de que la vida es imperfecta que siempre quisiéramos que fuera mejor o por lo menos distinta y que esa esa expresión de la de la experiencia humana de la realidad humana quien lo cuenta es la literatura no es la no es la historia y por eso la frase de Balzac me parece tan exacta quizá la mejor definición de lo que es una novela que yo he leído lo que parece también es que la vida muchas veces está en malas manos pienso en pienso en la fiesta del chivo pienso en en el sueño del celta pienso en conversación en la catedral y si te digo que el tema central de casi toda tu obra es la corrupción los abusos del poder me equivoco o exagero no no yo creo que ese es un tema recurrente bueno seguramente porque he vivido en un mundo donde que estaba muy marcado por la violencia por la corrupción dicen y tal vez sea cierto que las experiencias fundamentales de una vida se viven en la infancia y en la adolescencia y mi infancia y mi adolescencia estuvieron marcados por el autoritarismo los ocho años más importantes de mi niñez y mi juventud los viví yo en la época de la dictadura de Odría lo que llamamos el ocheño en el Perú ocho años que fueron realmente tenebrosos de un país donde no había vida política prácticamente la política se había convertido en una mala palabra todos los partidos políticos estaban fuera de la ley había una censura estrictísima en los periódicos en las radios la universidad en la que yo estudié había sido purgada prácticamente de disidentes de subversivos había estudiantes presos había estudiantes exiliados también profesores entonces realmente esos años que son los años de la formación los viví en un ambiente de gran autoritarismo y de gran corrupción y además en mi vida personal también en esos años yo conocí a mi padre la relación con mi padre fue muy mala mi padre era una persona muy autoritaria creo que esa rebeldía digamos visceral que yo tengo contra toda forma de autoritarismo viene un poco de lo mucho que sufrí experimentando en el seno de mi propia familia esa autoridad que se imponía por la fuerza que me inutilizaba me anulaba creo que también mi vocación literaria se benefició enormemente de eso fue también para mí un refugio la literatura era una manera de vivir con una libertad que no tenía el resto del día entonces no me extraña que sea un motivo recurrente en las cosas que he escrito el tema del autoritarismo y el tema de la corrupción que es bueno una transpiración inevitable de toda forma de autoritarismo oye toda novela toda gran novela tiene que ser dos tiene que ser que? tiene que ser dos dos novelas me llama la atención que en muchos de tus libros ya desde el título parece haber una dualidad la ciudad y los perros la tía Julia y el escribidor y a veces el contenido en el paraíso en la otra esquina por ejemplo se cuentan dos historias paralelas la de Flora Tristán y Gauguin en el sueño del celta es Roger Caseman el personaje es el mismo pero está contando por una parte los abusos terribles de poder por la búsqueda del caucho por parte de los belgas y luego también en la amazonía peruana pero también la historia del nacionalismo irlandés y los abusos de poder de Gran Bretaña siempre hay como dos corrientes es interesante la pregunta nunca he pensado al respecto pero yo creo que la novela a diferencia de otros de otros géneros tiene un tipo de apetito que es no sólo cualitativo sino cuantitativo un soneto puede alcanzar la perfección en cambio yo creo que una novela buena una novela una gran novela es más grande en la medida en que es más grande puede parecer esto un disparate pero digamos ¿por qué las grandes novelas las que nosotros hemos entronizado como las catedrales del género son al mismo tiempo novelas grandes? El Quijote La Guerra y la Paz Los Miserables Piensa tú en las grandes novelas son grandes no sólo por la riqueza de sus personajes de su argumento son también porque se proyectan absorbiendo muchos personajes muchas situaciones mostrándonos un mundo en sus distintos niveles en sus distintas proyecciones yo creo que hay un elemento numérico un elemento de cantidad en la calidad de la novela y que es el único género donde ocurre eso y yo creo que lo descubrí leyendo una de las novelas que a mí me ha marcado más en la vida que es Tirando Blanca la leí cuando estaba todavía en la universidad y yo recuerdo cómo me maravillaba la manera cómo esa historia pasaba de las alcobas de los palacios o de los castillos a los campos donde se enfrentaban los ejércitos y luego se convertía en una novela psicológica donde se exploraba la interioridad de los personajes las motivaciones de sus conductas y luego cómo esa novela podía entrar a los conventos y convertirse en una novela casi religiosa y luego saltar y ser una novela de humor una especie de novela picaresca a mí me deslumbró la diversidad la variedad de temas de asuntos que tocaba esa novela y después cada vez que he leído novelas que me han deslumbrado he descubierto cómo en esas novelas esa cantidad de temas de asuntos de personajes la manera como se proyectaba en el tiempo era un ingrediente fundamental de su grandeza digamos literaria entonces seguramente sin proponérmelo en las novelas yo he procurado imitar un poco esos mundos diversos complejos de las novelas que más admiro además siempre he sentido escribiendo una novela que en un momento dado tenía yo mismo que poner un freno a una necesidad de continuar de desarrollar la historia porque muchas veces he sentido que si yo siguiera todos los cabos sueltos de la historia que estoy contando esa novela no terminaría nunca esa novela sería todas las novelas esa novela abarcaría pues no solamente digamos una familia una sociedad una época sino que se extendería prácticamente sin términos es lo que hace por ejemplo que tengamos esa admiración tan grande por los mundos de un Dickens o de un Balzac son mundos que parecen competir igual con el mundo real con la vida tal con ese infinito que es la vida real entonces seguramente la razón por la que hay tantas historias mezcladas en mis novelas es porque de alguna manera he tratado de imitar a los grandes maestros del género oye ¿cómo das con un personaje como el de Roger Caseman por ejemplo para hacer el sueño del Celta? pues a Roger Caseman me lo encontré leyendo una biografía de Conrad que es un novelista que yo admiro mucho salió una nueva biografía y allí descubrí que Conrad cuando llegó al Congo siendo por primera vez capitán de un barquito que pertenecía a la compañía de Leopoldo II de que era el dueño del Congo la primera persona que conoció fue Roger Caseman este irlandés que ya llevaba ocho años allí y que fue quien le abrió los ojos sobre lo que ocurría en el Congo él vivía un poco el mito que había inventado el propio Leopoldo II que era un genio de la publicidad y descubrió que esa idea que se tenía en Europa respecto a lo que estaban haciendo digamos los colonizadores en el África era una pura fantasía que no era realmente llevarla a ciburidad la civilización el cristianismo el comercio que traía la modernidad sino que detrás de eso lo que había era una explotación monstruosa y además una crueldad sin límites entonces Conrad descubre un mundo que es completamente opuesto a lo que él creía de lo que nace una de las grandes novelas de Conrad El corazón de las tinieblas y él siempre escribió dijo que jamás hubiera podido escribir ese libro sin haber conocido a Roger Keisman que fue quien le abrió los ojos realmente sobre lo que significaba la colonización belga en el Congo me dio mucha curiosidad y entonces empecé a averiguar un poco quién era Roger Keisman y descubrí pues que era una persona que había dedicado en cierta forma su vida a denunciar los horrores del colonialismo no sólo en el África sino también en América del Sur porque había estado en la Amazonía peruana brasileña colombiana recorriendo las caucherías y que había sido una obra verdaderamente titánica porque significó enfrentarse a toda una corriente de opinión profundamente digamos arraigada en Europa de que la colonización era la manera como Europa llevaba sus valores sus virtudes al mundo bárbaro él fue el primero hoy día eso nos parece un absurdo pero cuando Roger Keisman escribe sus primeros informes denunciando el colonialismo hubo estupefacción hubo pasmo en Europa nadie imaginaba realmente lo que era la realidad del colonialismo entonces me dio mucha curiosidad empecé a averiguar y de pronto me encontré que estaba tomando notas ya con la idea de una novela en realidad todas las novelas que he escrito han nacido así de una manera muy casual porque me he encontrado con personajes o con situaciones o ambientes que de pronto han disparado esa curiosidad y al principio sin que me dé cuenta he empezado a fantasear en torno una historia pero ese es el caso del sueño del Celta en algún sitio recuerdo haberte leído decir que el problema a veces de el problema a veces de de la política es que no la gente no tiene ideas políticas o quienes la llevan a cabo no tiene ideas políticas sino intereses políticos y pensando en eso en la novela en el sueño del Celta en realidad ¿quién son peor? los explotadores que van a que van a África o a la Amazonía peruana a tratar como esclavos a los nativos a cometer crímenes violaciones abusos de poder tan monstruosos como los que tú cuentas en la novela o los que están cómodamente en Europa fingiendo ante sí mismos que en realidad lo que están haciendo es llevar la civilización a esos bárbaros que andan por ahí medio desnudos entre las selvas Benjamín lo terrible es que son los mismos son las situaciones las que los cambian muchos de esos colonizadores belgas que fueron al Congo en su país no eran malas personas no eran personas para ser consideradas malvados crueles no fueron a un mundo donde no había autoridad donde no había ningún tipo de freno para lo que hicieron y el sistema era un sistema perverso porque Leopoldo II hacía concesiones y en las concesiones digamos las empresas o los concesionarios eran señores feudales con poder absolutamente sobre vidas y haciendas y entonces se trataba de explotar lo más pronto y lo más profundamente que fuera posible por el tiempo de la concesión y entonces ellos trataban de sacar realmente el máximo provecho en el mínimo tiempo posible y para ello podían hacer todo porque no había ningún tipo de control ni autoridad el control la autoridad la representaban ellos mismos entonces así como Trujillo en la República Dominicana cuando comienza no se puede decir que fuera una mala persona se fue convirtiendo en el monstruo que se convirtió porque en un momento dado desaparecieron todos los frenos y se convirtió en un hombre que podía convertir el menor de sus caprichos en una realidad al instante porque una sociedad entera se plegaba dócilmente a sus caprichos algunos por la veneración fanática que le tenía y otros por el terror pánico bueno pues eso es lo que pasó eso es lo que convierte a los seres humanos benignos en monstruos esos caucheros en la Amazonía lo que tenían era una codicia absolutamente feroz y esa necesidad digamos de conseguir el máximo beneficio como los dejaba en libertad para hacer lo que quisieran pues hizo que muchos de ellos se convirtieran en sádicos además algunos descubrieron que eran sádicos potenciales cuando pudieron ejercer digamos esa violencia que tenían en posada con absoluta libertad y en la más total impunidad entonces creo que las circunstancias realmente las que determinan en la mayor parte de los casos la crueldad la maldad social por eso lo importante es que siempre haya frenos que canalicen que limiten esos bueno demonios que llevamos todos dentro de la dentro de la condición humana no es verdad hay unos ciertos apetitos que habitan en nosotros que la civilización los frena los canaliza los sublima pero cuando la civilización desaparece y vives en la pura en la pura barbarie como ocurre en una dictadura de tipo totalitario o como ocurría en el mundo de la colonización en el caso de la amazonía era una colonización interna dentro del propio país pero era una colonización lo extraordinario de Roger Case y por eso yo le tengo tanta admiración es que a pesar de haber vivido él en el infierno él nunca se convirtió en un demonio mantuvo siempre una probidad un sentido ético que le hizo digamos por una parte comprender el horror que lo rodeaba y por otra parte tener el coraje extraordinario de decir bueno yo voy a enfrentarme a este horror y yo voy a combatir contra él y dedicar no días ni meses sino muchos años de su vida a hacerlo en condiciones realmente heroicas y al mismo tiempo pues fíjate este hombre tan extraordinario por una parte de un coraje tan desmedido era un ser humano no era un un héroe intachable no era un ser falible era un ser con debilidades y algunas debilidades bastante terribles y todo eso se daba al mismo tiempo en él a mí creo que esa combinación me sedujo me fascinó tremendamente en el personaje es uno de esos personajes que parece nacido para ser un personaje de novela un personaje que parecía mucho más un héroe novelesco que un ser de carne y hueso otra cosa que creo que te ha divertido a lo largo de tu obra es visitar géneros distintos solo una vez a mí me gusta mucho Bob Dylan tengo muchos discos de Bob Dylan y hay colecciones enteras de discos que se llaman One Timers que es canciones que canto una sola vez tú casi a veces por ejemplo hiciste una novela policiaca que era quien mató a Palomino Molero hiciste una novela erótica que era elogio de la madrastra hiciste una novela de humor que era Pantaleón y las visitadoras ¿por qué visitas y vuelves? ahora ¿por qué una sola vez? ¿por qué has visitado esos géneros y luego has decidido más mezcladas? pues no lo sé mi obra nunca la planifiqué nunca planifiqué mi obra he escrito sobre ciertas cosas porque me han pasado ciertas cosas hubo una definición que dio Roland Barthes de los escritores dice un escritor la historia de un escritor es la historia de un tema y sus variaciones pues yo creo que no todos los escritores estamos representados en esa definición yo por ejemplo creo que no yo creo que en mi obra hay temas muy distintos así como desde luego hay escritores que son un tema y sus variaciones sin ninguna duda no, a mí los temas me han salido al encuentro por ejemplo nunca pensé escribir una novela cómica de humor yo tenía una gran desconfianza contra el humor en la literatura y creo que por culpa de Sartre porque Sartre es un hombre muy inteligente pero en la inmensa obra de Sartre no hay una sonrisa no digo una carcajada no hay una sonrisa siquiera era un hombre fundamentalmente serio y entonces a sus lectores pues les transmitía la idea de que la literatura seria no puede ser una literatura de humor en ningún caso yo desconfiaba mucho del humor pero un día me encontré con la historia de Pantaleón y las visitadoras una historia que estaba allí en la selva yo fui a la selva y descubrí pues que había esta organización que había montado el ejército de visitadoras la llamaba eufemísticamente visitadoras para aplacar los ardores de los soldados de las guarniciones de fronteras y a mí inmediatamente me surgió la curiosidad sobre el oficial del ejército al que debieron encargarle organizar este servicio y empecé a pensar que que características debería tener este oficial seguramente buscar a un oficial pues no de artillería sino más bien de intendencia un intendente seguramente tenía que ser un oficial intachable desde el punto de vista diríamos moral y aquí iba a estar en contacto en fin con un mundo sumamente pecaminoso y de pronto me encontré que tenía un personaje y empecé a escribir Pantaleón y las visitadoras como había escrito todas mis novelas en serio y no me creía una palabra de lo que escribía y sentía que todo eso era falso que todo eso era artificio puro y así descubrí yo que hay historias que no se pueden contar en serio para que sean persuasivas que hay necesidad de que la sonrisa la ironía la carcajada formen parte de la historia y ahí descubrí que equivocado estaba Sartre con su idea de que la literatura seria solo tenía que ser seria y bueno y fue como descubrir un juguete un niño gocé me divertí enormemente escribiendo Pantaleón y las visitadoras a mí mismo me venían ataques de risa carcajada mientras estaba escribiendo la historia fue una experiencia realmente maravillosa que enriqueció mucho mi visión de la literatura pero como te digo no he planificado nunca mis novelas son cosas que me han ocurrido y que de pronto pues me sugieren una historia y a veces son historias que tienen cierta semejanza y de pronto historias que son absolutamente diferentes una de otra oye de todos tus personajes cuál es el que peor te cae el Trujillo de la fiesta del Chivo uno de sus hijos el horrible Cayo Bermúdez mira a mí me pasa una cosa terrible que no sé si debería confesarla pero estamos entre amigos estamos entre amigos no lo divulguen por favor pero al final los personajes malos les tomo gran cariño son personajes con los que me encariño porque son los que me cuesta más trabajo siempre escribir hago enormes esfuerzos para para ser honesto con ellos presentarlos desde sus propias motivaciones y de pronto me encariño con los monstruos en la vida real pues no me enamoraría nunca de un Trujillo pero al final ese personaje que me costó tanto trabajo con sus terribles problemas físicos al final viviendo él que era el macho prototípico la impotencia al final me llenaba de compasión me ha pasado con con Cayo Bermúdez yo creo que si tú no te encariñas con tus personajes tú no puedes digamos recrearlos de una manera que sea verosímil si tú haces de tu personaje una caricatura desde entrada al final el lector siente que ese no es un personaje real que ese personaje no tiene libertad que no es un ser humano que tiene las iniciativas las motivaciones de un ser humano sino que es un muñeco que está ahí para ser escupido o insultado o para provocar la animadversión del lector al final termino encariñándome de todos los personajes incluso de los de los personajes más negativos los personajes que en la vida real me resultarían más repulsivos hemos hablado de 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 hemos hablado de 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 Neruda de quien una vez te leí una cosa que me hizo me llamó mucho la atención comía con dos cucharas contabas en un artículo ¿por qué comía con dos cucharas? era maravilloso verlo comer porque gozaba comiendo gozaba era una persona que frente a la comida resplandecía había una en los ojos una brillanteza yo me acuerdo la primera vez que lo vi fue en en París yo trabajaba en la radio televisión francesa y lo entrevisté y pocas veces he sentido tanto tanto temor tanta reverencia ante una persona que para mí era más un mito que un ser de carne y hueso no sabes cómo te entiendo sí y entonces me acuerdo que lo entrevisté y le lo entrevisté y después de la de la entrevista le dije no leería usted aquí para para la radio uno de sus poemas sí me dijo claro que sí y yo le dije por favor lea el joven monarca que es un poema maravilloso de la de la de la si es en prosa no puedo leerlo no se acordaba del poema siquiera yo qué decepción cómo es posible y después fuimos a almorzar con Jorge Edwards que era amigo de él a un él quería un restaurante árabe y fuimos al barrio latino a un restaurante árabe y pidió un cuscús y y nunca me olvidaré de eso llamó al mozo y le dijo a notre cuiller le trajeron con otra cuchara y entonces comía con dos cucharas daba daba la idea de un personaje de de rabelé sabes un pantagruel y después recuerdo otra comida en casa de Jorge Edwards que había preparado ya no me acuerdo que había mucha gente en la casa y yo estaba sentado cerca de él y de repente trajeron una enorme fuente y Neruda estaba junto a su mujer era Matilde y de pronto lo vi que se ponía nervioso al ver la cantidad de comensales que iban a compartir esa olla y le dio a su mujer una orden fulminante le dijo Matilde precipítate y separa unas presas gozaba comiendo era era realmente un gustador era un hedonista era como un personaje rabelesiano efectivamente bueno hemos hablado de Góngora hemos hablado de Neruda varias veces no podemos acabar y ya que estás hablando Neruda además viene viene muy a viene muy a apelo porque era uno de sus grandes amigos estamos en Granada tenemos que hablar de García Lorca me gustaría que nos dijeras cuál es tu lectura y tu relación digamos de lector pues es una relación de infancia también mi mamá sabía poemas de memoria de García Lorca que me enseñó algunos poemas le daban un poco de vergüenza pero los recitaba en voz bajita muy emocionada como la casada infiel por ejemplo así que yo descubría a Lorca todavía de niño lo he leído lo he releído mucho me parece un extraordinario poeta incluso en la época en que estaba de moda hablar mal de Lorca porque muchos pensaban como dijo irónicamente Borges que era como un andaluz profesional un poeta no debía ser un andaluz profesional incluso en esa época cuando había la moda anti Lorca yo siempre fui gran admirador de Lorca y admiro enormemente su teatro el teatro de Lorca me parece tan importante como su poesía una inmensa fuerza que utilizando lo que parece en lugares comunes consiguió crear un mundo profundamente personal profundamente personal donde expresaba pues una gran complejidad de la experiencia humana así que para mí ha sido muy emocionante desde la primera vez que vine a Granada buscar la presencia de Lorca y dicho sea de paso mañana antes de regresar a Madrid voy a hacer una visita más a Fuente Vaqueros un pequeño homenaje a García Lorca Oye que vas a que sabes de tu próximo libro o que quieres contarnos de él por lo menos que vas a hacer bueno si sobrevivo a la experiencia del Nobel espero terminar un ensayo que se llama La civilización del espectáculo que es un ensayo sobre la bueno un sesgo diríamos de la cultura de nuestro tiempo la idea de que en nuestro tiempo la cultura pasaba a ser sobre todo un entretenimiento una diversión que ha perdido muchas de las funciones que tenía en el pasado para convertirse sobre todo en un pasatiempo un pasatiempo bueno a veces brillantísimo de mucha originalidad y creatividad pero un pasatiempo que fundamentalmente persigue distraer entretener aliviar un poco a la gente que la que la cultivo que la practica de las servidumbres de la vida diaria algo que no hunde a la gente en una problemática sino más bien la libra de ella un ensayo que había comenzado a escribir antes del Nobel y que después bueno luchando titánicamente por conservar un poco de tiempo para mi trabajo pues he seguido haciendo bueno yo de pocas cosas he estado tan seguro como de lo que voy a decir ahora creo que hablo en nombre de todas estas personas y digo que que hayas perdido una hora más para venir a hablarnos va a ser algo que nos costará a todos mucho tiempo olvidar así que muchísimas gracias muchas gracias 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 por mi lado Vaya suerte, desde luego. Bueno, pues ahora es el momento para ver cómo se casan la poesía y la música. Es tiempo ahora para el homenaje a Isaac Albéniz, que han creado la pianista Rosa Torres Pardo y el poeta Luis García Montero. Rosa Torres Pardo es considerada una de las mejores concertistas del mundo, por el que ha viajado además sin parar. Primero para completar su formación en ciudades como Nueva York, como Londres o como Viena. Y después para trabajar con grandes orquestas como la Royal Philharmonic de Londres o la Philharmonica de Los Ángeles. Y en salas tan importantes como el Carnegie Hall de Nueva York o la de las Columnas de Moscú y otros muchos teatros de Europa, China, América y Australia. Ha sido galardonada con la medalla Isaac Albéniz en Caprodón, en Llerona. Y con el racimo de oro encerrada en Valladolid. El poeta Luis García Montero, bueno, pues Luis juega hoy aquí en casa. Él es además catedrático de literatura de la Universidad de Granada y nos ha regalado poemarios entre los que se encuentran y ahora ya eres dueño del puente de Brooklyn, habitaciones separadas completamente viernes o vista cansada. Se le han concedido premios como el Adonais, el OEF, el Premio Nacional de Poesía o el Premio Nacional de la Crítica, entre otros. Además, se le ha concedido también la medalla de oro de Andalucía. Luis García Montero, Rosa Torres Pardo. Esto es Sweet Albéniz. En el año 2009 se conmemoró la edad de oro de Andalucía. El 100 aniversario de la muerte de Sacabella en el 2010 se celebró el 150 aniversario de su nacimiento. Y con motivo de estas fechas, yo tuve el honor de que Rosa Torres Pardo me invitara a componer una suya plena, un poema, un diálogo entre la poesía y el piano, que se estrenó en el Teatro Español, lo estrenaron ella y José Luis Gómez. Yo no soy José Luis Gómez, pero me voy a traer esta noche a compartir escenario con Rosa, porque nos ha hecho el honor de estar aquí conmigo en la ciudad, para presentar una versión resumida de esta suite que vamos a interpretar. La belleza, la música, el silencio... La belleza, la música, el silencio... La belleza, la música, el silencio... Amén. 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 La belleza, la música, el silencio, conviene resolver estas palabras. Nadie separe un sueño de sus incertidumbres. Suena el mar en el piano. Nadie olvide a los músicos que tiemblan como mástiles lluviosos sobre la partitura. Fue vanidad la búsqueda de aplausos. Seguro de sí mismo está quien no se apuesta cada noche un naufragio con la luna. Quien repite los puertos y las calles con olor a mercado. Quien no se queda solo al doblar una esquina. Fue vanidad mentir inventarse la historia. Los maestros que el mundo no me dio. Nadie separe el arte de sus incertidumbres. Los periódicos hablan de ambiciones fallidas. Obra menor, pieza grandilocuente, mecenas poderosos, experimentos sin sentido. Los periódicos hablan de éxitos y glorias. Como son el invierno, nieva sobre el papel de los periódicos. Nunca envidíe la música que no quiere alejarse de su tierra. Pero que nadie olvide que en alta mar la tierra vive con la nostalgia de un aplauso. Los periódicos hablan de Isaac Albeni, el que piensa en Iberia desde la lejanía. El que viaja en sus dudas y cuida su memoria. Albeni, cada nombre una espina y una lluvia de abril. Escuchen en mi nombre el fuego y la ceniza que navegan las aguas de este piano. Escuchen en mi nombre el fuego y la ceniza. Escuchen en mi nombre el que viaja en su video. Escuchen en mi nombre el fuego y la ceniza que navegan las aguas de este piano. ¡Gracias! 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 Al pie de la ventana, las ciudades parecen una amante dormida, bajo el sol de la tarde. Se desnudan los mapas como un cuerpo, porque los mapas siempre tienen prisa, no saben esperar. Se abrazan a los ojos de quien está mirando. Europa mueve nombres de ciudades para entender al mar que mueve caracolas. Me acerco nombres al oído. Los paisajes ocurren y se oye la niebla, el sol en los tejados, las huellas en la nieve. Londres, París, Bruselas, Budapest. Tan cerca de mi oído el oleaje de los teatros llenos, los salones con lámparas de araña, las sillas y las cúpulas que aprenden a esperar bajo la lluvia minuciosa del norte. Hoy acerco mi oído a Barcelona. Al pie de la ventana, vivo la juventud dentro de un sueño. Y la ciudad parece una amante dormida. ¡Gracias! 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 Granada sabe el mundo vivir en unas manos y pasa entre los dedos como el agua. Hay pétalos de rosa en la paz de la fuente La belleza, la música, el silencio Los dedos sumergidos perseguían una verdad templada que sube por la piel El piano siempre llega de otro lugar, de otro jardín De un tiempo que vive en la memoria de una fuente Las palmeras navegan y nadan en el viento Iberia, el sur del sur, tal vez lo que no existe en ningún mapa Sino en el corazón que busca sus latidos debajo de un asombro El sur de una mirada El sur de algunas tardes de violeta impaciente El sur de una canción De las horas que ríen en la mesa, de las campanas con dolor de pájaro De luces encendidas como limones secos al fondo de la noche En el extremo de un reloj parado Cuando dobla la esquina una carta con miedo Bajo el olor y el humo del tabaco Por la bahía de las emociones Sobre esperanzas rotas Medallas militares Y abanicos de pluma Y abanicos de pluma Al sur de una habanera, al sur de los secretos, de los ojos cerrados, de los cuerpos desnudos, de la ropa doblada en un armario, de los manteles y los alimentos. El sur de las preguntas, el sur de los murmullos que hay detrás de una puerta. Me ha apoyado en tu asombro y en las habitaciones de un hotel con banderas mecidas por la música. Las palmeras navegan y nadan en el viento. Tal vez miran al sur de los que piden todo lo que no existe en ningún mapa. Tal vez miran al sur de los que piden todo lo que no existe en ningún mapa. Que bajen del carro, que bajen del coche, que bajen del metro. Que ruede la rueda. Tal vez miran al sur de los que piden todo lo que quieran. Tal vez miran al sur de los que piden todo lo que no existe en ningún mapa. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los chulos que pasean por el barrio El carterista de las siete y media El delincuente honrado, el asesino Los aguadores y las lavanderas La modista, el barbero, los guindillas Los mayorales que suben la cuesta Los comerciantes que bajan persianas El novio enfermo de la camarera El anarquista que vende periódicos Los escritores que bordan princesas La puta que se casa con un juez El músico que vende una opereta La niña que persigue una paloma Los milicianos que pierden la guerra Los vencedores que hablan de patria Los derrotados que escuenden sus huellas El sacerdote que tiene un secreto El abogado que cumple condena El clandestino que acude a la cita La boticaria que pide recetas El taxista que guarda una pistola Los estudiantes que sacan banderas 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 Amén. 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 Que ruede la rueda. Amén. 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 Está lloviendo. Tal vez en los tejados confundes la verdad con la belleza. Y un bienestar antiguo duerme la sombra líquida del tiempo. O es un día de sol. De los que ruedan por el mundo sin esperar la primavera. Hasta caer hermosos y rendidos al pie de tu ventana. Está fumando. Has conseguido respirar la nube de tu tranquilidad. El pacto de los cuerpos con el humo. Has servido la copa que te devuelve a la razón más tuya. A la barca que sabe descansar en su orilla. Pesa ya en la madera de tu edad el oleaje de lo que se pierde. ¿Estás solo? ¿Alguien lee a tu lado en la otra butaca de la noche? ¿Esperas a que suene un portero automático para dejar el libro y compartir las horas con el amor que manda en los relojes para sentirte libre y excitado por un momento libre sin ambición ni deuda? Y no voy a negarlo desde hoy Agradezco el azar de esta ocasión en la que tú me salvas del olvido Pero no me consuela si yo no puedo recordar la vida La vida Agradezco el azar de esta ocasión en la que tú me salvas del olvido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!